Buenas tardes, hoy vamos a cocinar platillos de cuaresma. La cuaresma es la época del año en la que los católicos guardamos un poquito la abstinencia de consumir carne. Me refiero a carnes rojas y carnes blancas. Esto es debido a que nosotros celebramos los 40 días que Jesucristo estuvo en el desierto en ayuno. Este ayuno al principio se hacía todos los días y se rompía el ayuno hasta después de que se metiera el sol. Y posteriormente se fue reduciendo el tiempo a las 3 de la tarde, después al mediodía. El caso es que cada día se utiliza menos el uso del ayuno. El ayuno en la actualidad se da los viernes de cuaresma, de estos 40 días, el miércoles de ceniza y el sábado santo. Esos días en lo que generalmente se consumen son pescados y mariscos con algunas verduras, con arroz o con algo que no sea demasiado pesado como serían las carnes. El ayuno en la actualidad se han desconectado. El ayuno en el lugar de las 3 de la tarde, después al mediodía. El ayuno en la actualidad se hacía más de 10 horas de ceniza y el asesinato. Gracias.